Nuevas infiltraciones en Estados Unidos señalan que antes de las elecciones presidenciales, miembros de la campaña de Donald Trump mantenían contacto constante con los rusos, situación que conocía el procurador general de justicia Jeff Stichons y que negó al comparecer ante el Congreso Federal. Por ello, líderes democráticos exigieron su renuncia al trascender que el funcionario se reunió en dos ocasiones antes de los comicios con Sergei Kislyak, embajador de Rusia en Estados Unidos. Las redadas de inmigrantes indocumentados, detenciones indiscriminadas y las deportaciones están desatadas en Estados Unidos luego de que una orden de Donald Trump prácticamente convirtiera a cualquier uniformado en un agente migratorio. Las detenciones se realizan en cualquier lugar e inclusive los agentes arrestan en sus propios hogares a inmigrantes con algún antecedente delictivo por menor que sea. Luego de analizar y comparar imágenes satelitales de la superficie de la Tierra, los científicos de la NASA han determinado que grandes franjas de la Tierra en el norte de California se están hundiendo a un ritmo alarmante. Los expertos señalaron que este proceso ha sido causado por un bombeo excesivo de agua subterránea que ha continuado sin cesar desde los años 20, con algunas áreas que se han hundido hasta 9 metros en el último siglo. El Parlamento Europeo inició este jueves una investigación contra el diputado polaco Janusz Korwin-Majk para establecer si debe ser sancionado por sus declaraciones misóginas en el pleno de la Eurocámara, donde este miércoles en una discusión sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres dijo que las femeninas deben ganar menos que los hombres porque son menos inteligentes. Al menos tres personas murieron y entre dos o cuatro están sepultadas bajo la nieve tras registrarse una avalancha en los Alpes italianos. El accidente se registró en una de las zonas más exclusivas para esquiar en Italia. Las operaciones de búsqueda y socorro continuaban a primera hora de la tarde de este jueves. Una hora después de la primera avalancha, otro deslave se registró y sepultó a dos esquiadores que pudieron ser rescatados sanos y salvos.